El reto gigantesco ha sido que estos centros de trabajo se encuentren en las comunidades de las zonas más alejadas del país, en las ciudades, porque de lo que se trata también es que los aprendices no tengan que dejar sus comunidades, que no tengan que dejar sus lugares de origen, donde están sus familiares, donde están sus costumbres.